Es muy importante que se usen y se lean las etiquetas de los productos porque ahí vienen seguro advertencias e información muy importante sobre cómo debe usarse el juguete, sobre todo de cara a la utilización por niños pequeños. Sería bueno que pensemos en grande, es decir, que no vayamos a juguetes, a configuraciones de piezas muy pequeñas que puedan generar problemas, sobre todo por ingestión, por atragantamiento en niños pequeños. Hay que evitar también en lo posible, no solo por el componente bélico, sino también por otro tipo de posibles incidentes que se pudieran producir, pues juguetes que disparan objetos al aire y que pueden provocar lesiones o incluso atragantamientos en las personas más pequeñas. Es muy importante también que la lucha contra el ruido y la cultura del ruido no empiece en la infancia y en ese sentido que vayamos a juguetes que no sean ruidosos. Y en el caso de consolas, auriculares, pequeños aparatos de música y de juego, pues que tengan dispositivos de control del sonido y que se vigile por parte de la familia los volúmenes a los que se hace funcionar ese tipo de equipos. Que se busque cierta calidad en la fabricación, por ejemplo, de peluches para evitar que haya roturas con sus productos que van a salir de los juguetes y que pueden también ser ingeridos o crear algún tipo de problema. Muy importante que los juguetes sean resistentes, que sean sólidos, que sean fuertes, que no se rompan, que no se astillen, que no provoquen aristas cortantes para evitar lesiones. Es muy importante que los niños de cierta edad, por lo menos hasta los 12 años, no tengan acceso a determinados juegos que en edades posteriores pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, mecanos con piezas pequeñas o, por ejemplo, los típicos juegos de formulación química en los que los niños pueden tomar productos que no son nada recomendables. En el caso de aparatos eléctricos, que son muchísimos, yo casi diría por desgracia, porque estamos invadidos por la electrónica, pues es muy importante que los juguetes eléctricos estén debidamente certificados. En los casos hay una acreditación, que es la UL, Undergraders Laboratories, que certifica que cumple con unas mínimas normas de seguridad y es importante que los juguetes tengan este etiquetado. Y luego, pues evidentemente, todas estas precauciones tienen que extremarse en el caso de juguetes para niños especialmente pequeños de cuna, en los que el riesgo de accidente, pues por un simple lazo o por un simple objeto que pueda enredarse, pues es muchísimo mayor.